En este ejercicio vamos a resolver la siguiente ecuación, y es una ecuación que es trigonométrica. Vamos a leerla. Seno de x más subrecíproco 1 sobre seno de x debe ser igual a 2. O sea, la suma de la función seno y de subrecíproco que sean iguales a 2. La condición que tomamos en este ejercicio, en esta ecuación trigonométrica, es que en este caso el ángulo, que es x, debe estar en, en este caso, la primera vuelta, o sea, en el periodo principal que es de 0 a 2 pi. Recuerden que la función seno, tanto igualmente que el coseno, tienen periodo principal 2 pi, o sea, se repiten cada 2 pi veces. Vamos a recordar meramente que nos va a ayudar un poquito la gráfica de la función seno en este intervalo entre 0 y 2 pi. Recuerden que ya hay infinita tanto a la izquierda como a la derecha, y cada 2 pi se va a repetir la gráfica de la función, porque es periódica, repito, con periodo 2 pi. Recordemos que la función seno está acotada entre menos 1 y 1, quiere decir, no va a tomar valores por encima del valor 1, ni valores por debajo del valor menos 1. Esta sería una idea que nos va a ayudar para resolver este tipo de ejercicio. Aquí tenemos la forma en que está acotada la función entre menos 1 y 1. No va a tomar valores ni mayor que 1, ni menor que menos 1. Todas sus errores van a estar ubicados aquí. Y recordamos, el seno de 0 es 0, el seno de pi sobre 2 vale 1, el seno de pi vale 0, el seno de 3 pi sobre 2 vale menos 1, y el seno de 2 pi vale 0. Y entonces la gráfica tiene aproximadamente, lo voy a hacer a mano alzada, esta forma. Vale 0 en 0, vale 1 en pi sobre 2, vale 0 en pi, vale, en este caso, menos 1 en 3 pi sobre 2, y vale 0 en 2 pi. Recuerden que ya continúa hacia, siempre formando, en este caso, los periodos principales. Bien, a partir de aquí entonces, repito, está hecho a mano alzada, es la idea que estamos hablando nada más ustedes de este ejercicio. Nos piden calcular los valores de esta ecuación, repito, es el seno más su recíproco igual a 2. Como el seno aparece, en este caso, en el denominador, recuerden que como una fracción aparece en el denominador, el denominador debe ser distinto de 0. Por lo tanto, x no puede ser, no puede ser ningún valor que me dé 0. Que es decir, no puede ser ni 0, ni pi, ni 2 pi. Porque esos tres valores, precisamente, son los valores donde la gráfica corta de las x. Que es decir, si el seno de x es distinto de 0, x debe ser distinto de 0 grado de pi o de 2 pi. Que es decir, x debe tomar otro valor que siempre está entre 0 y 2 pi. Pero ninguno de estos tres puede tomarlo, repito, porque en este caso, cortaría la es la x y aquí daría 1 sobre 0 y la expresión se define. Aclarar estas cosas que nos ayudan un poco a resolver las ecuaciones, vamos a resolverlas. Como es la función de un seno más un recíproco, entonces es la suma de un entero más una fracción, vamos entonces a buscar denominado común entre seno de x y 1 más seno de x. Recuerden que el seno de x, en este caso, la primera parte es entera y podemos escribirla como seno de x sobre 1. Entonces, podemos aquí, sencillamente, buscar un denominado común. Vamos a buscar un denominado común entre los denominadores que tenemos. Entre 1 y seno de x, podemos decir que sería el seno de x. Y dividimos entonces el denominado común entre cada denominador y lo multiplicamos por el numerador correspondiente. Seno de x entre 1 a seno de x por seno de x nos daría seno de x al cuadrado. Si verificamos seno cuadrado entre seno, simplifico y me daría seno más. Y aquí tendríamos seno de x entre seno de x a 1 por 1, me daría a 1. Esto es lo que me quedaría al llevar esta suma a una sola fracción. Sabemos que el seno de x es distinto de 0. Por lo tanto, podemos multiplicar la ecuación por seno de x. Con la intención de simplificar esta fracción entre seno de x, simplifico lo seno de x y nos quedaría seno cuadrado de x más 1 igual a 2 por seno de x. Y hemos eliminado la fracción en esta ecuación y la hemos convertido en una ecuación entera. Como la ecuación es cuadrática, nos conviene igual a la cera. Vamos a restarle 2 seno de x a ambos miembros. Me quedaría entonces aquí ahora. seno cuadrado de x menos 2 seno de x más 1 igual a 0. Lo que hicimos es sumarle menos 2 seno de x a ambos miembros. Aquí daría 0 y aquí la línea menos 2 seno de x. Y esta expresión es un trinomio que nos ha quedado seno cuadrado menos 2 seno de x más 1 y podemos factorizarlo en un producto de dos binomios donde en este caso son funciones trinométricas. El seno cuadrado de x lo puedo reescribir como seno de x por el seno de x ya que seno por seno daría seno cuadrado sino de medio es menos y menos por más me daría menos. Como esto es un x2 más p que más cubo cada dos duros que multiplicamos mediendo el tema independiente que es 1 y como son iguales repito sumado a 1 en 2 el 1 porque 1 por 1 es 1 y 1 más 1 sería 2 sería entonces el 1 y el 1. Como el factor es el mismo si este producto es 0 recuerden que cada factor es 0 pero en este caso el factor que aparece es el mismo entonces seno de x menos 1 es igual a 0 o sea este igual a 0 o este igual a 0 pero como es el mismo no hace falta repetirlo me quedaría seno de x menos 1 igual a 0 y despejamos seno de x igual a 1 y aquí hemos tenido las respuestas para el seno de x el seno de x vale 1 pero si el seno de x vale 1 la pregunta ¿dónde la función seno su ángulo o sea su función para un ángulo vale 1 vale 1 precisamente cuando la x o el ángulo es pi sobre 2 porque para 0 pi 2 pi daría 0 para pi sobre 2 daría 1 y para 3 pi sobre 2 daría menos 1 o sea ¿dónde da 1? cuando en el intervalo entre 0 y 2 pi que ahora nos plantean en este caso el ángulo es pi sobre 2 entonces la respuesta sería x sería pi sobre 2 y esta es la respuesta de este ejercicio en este intervalo entre 0 y 2 pi solamente hay un valor que me daría 1 y es para el ángulo de 90 grados o en radianes pi sobre 2 espero hayan entendido el ejercicio de la ecuación trinométrica en este caso fraccionaria apoyando un poquito en la gráfica de la función seno muchas gracias suscríbanse activan las manitas nos vemos en nuestro próximo vídeo en nuestro próximo vídeo